Además, después me formé como técnica en intervenciones asistidas con animales y tuve la suerte de poder hacer las prácticas con ella en el centro ocupacional donde trabajaba. Los usuarios eran personas adultas con discapacidad y aprendí muchísimo de su manera de hacer las sesiones, de que con poquito material se pueden hacer cosas impresionantes y cómo sacar simplemente con tu actitud y tu manera de ser y de trabajar lo mejor de los usuarios. Como formadora para mí es un 10, te das cuenta en cuanto empieza a hablar, ya simplemente la manera que tiene de comunicar y de transmitir todo lo que sabe es impresionante y por supuesto la formación y toda la experiencia que tiene que hace que pudiera estar hablando durante horas y no te aburrirías ni un segundo. Yo repetiría con ella sin pensármelo, seguro que volvería a aprender cosas nuevas y bueno, gracias a ella empecé a formarme después más aún en el mundo del perro de las intervenciones y actualmente estoy trabajando de ello. Así que yo siempre le tengo que dar las gracias a Cris por abrirme un nuevo mundo.